La preparación en este momento marcha muy bien, ya que con nuestros propios esfuerzos hemos puesto amor y voluntad y nos hemos entregado al entrenamiento deportivo, a nuestra preparación y esperamos que todo nos salga bien como tenemos pensado cada uno de nosotros. Ya esto será mi cuarto juego olímpico y será mi tercero en buscar medallas olímpicas, ya sea de cualquier color. Lo que estamos trabajando para defender la corona pasada en Tokio y adquirir la tercera corona. No hay presión, solamente el cumplimiento de las orientaciones y el cumplimiento de lo que dicen los técnicos. Para mí eso sería lo más grande que me pueda pasar en la vida. A mi mamá, a Raúl Fernández, al pueblo de Cuba, a mis entrenadores, a mi colectivo de trabajo, que ya sean los atletas. Que hemos trabajado, que sin ellos no puede ser posible este hecho. Y dedicarle esta medalla a la que de una forma u otra han aportado en esta arena en este resultado.